Música ¿Sabías que el descuido de la salud bucal puede afectar otras partes del cuerpo? También puede afectar tu bienestar emocional y psicológico. Increíble, ¿cierto? Puedes llegar incluso a tener problemas para masticar, sonreír y hasta para hablar. Para reconocer la labor de quienes trabajan por la salud bucal de todos nosotros y para hacer conciencia sobre la importancia de cuidar nuestra boca, cada 9 de febrero se celebra el Día Mundial del Odontólogo. Quédate con nosotros en el capítulo de hoy para hablar sobre este importante tema con la doctora Almanidia Calderón, coordinadora de la carrera de odontología aquí en la Universidad de Montemorelos. Bienvenidos. Qué bueno que están con nosotros en un programa más de Queremos Saber. Y el tema de hoy con la doctora Alma, que ya nos acompaña, muchas gracias, es salud bucal, doctora, salud bucal. La Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones desde hace años están trabajando en la prevención de enfermedades en la boca, de bucodental y pues se habla de que la salud bucodental afecta muchas áreas de nuestra vida, nuestro desarrollo diario. Pero entonces cuéntenos usted, que es la experta, en qué consiste la salud bucodental. Así es, como tú lo mencionaste, Laura, la salud bucodental es importante y la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha buscado estrategias para cuidar de esa salud. Sin embargo, muchos de nosotros quisiéramos saber realmente qué es la salud bucodental y en general podemos explicar qué es la ausencia de enfermedad y de un dolor orofacial. Muchos sabemos que cuando tenemos algún dolor nos empieza a molestar el diente y eso hace que corramos con el dentista. Sin embargo, qué es tener salud bucodental es estar nuestra boca con buena higiene, tener buena alimentación porque eso nos va a ayudar a que nuestra masticación y nuestros dientes puedan triturar mejor nuestro alimento y ese alimento triturado caiga en nuestro estómago y nuestro estómago lo pueda deglutir mejor y de esa forma nuestro cuerpo va a estar bien. La salud bucodental es un completo, es integral, no es exclusivo de solamente los dientes. De esta zona nada más. No, no, no. Abarca lo que es todo el cuerpo porque desde el momento que tú tomas un bocado y lo masticas, lo muerdes, lo trituras, eso cae a nuestro estómago. De ahí va a depender si vamos a tener problemas intestinales o no. Desde si nos falta un diente o tenemos todos nuestros dientes. Si nuestros dientes no están armónicos, que no están en una oclusión normal, es ahí donde también empiezan los problemas. Problemas en nuestra articulación y al rato vamos a tener dolor muscular. Y eso que nos provoca, tensión en nuestro músculo, de nuestro cuello. Y ese músculo se empieza a tensionar y hace que nuestra cabeza nos empiece a doler. Es un todo. Masticar un chicle, estarlo masticando, hace que también nosotros mismos nos perjudiquemos en nuestro estado de salud bucal. Por eso es importante que nosotros conozcamos cómo cuidarnos. Y lo ideal es manteniendo una buena higiene, nuestra alimentación y lo más importante que hace bien a nuestro cuerpo, tomar agua. Si nosotros hidratamos nuestro cuerpo, nuestro cuerpo nos lo va a agradecer y nuestra boca también. Porque de esa manera vamos a evitar tener llaguitas en nuestra lengua, en nuestra encía. Y también eso va a hacer que nuestra alimentación sea más grata. No sé si te ha pasado alguna vez o has tenido algún conocido que tiene algún fueguito, una llaguita dentro o fuera de la boca. Es muy estresante, es incómodo porque no puedes comer bien, te estás lastimando y muchas veces esa llaguita pequeña se va haciendo más grande. Y es por lo mismo, porque no estás teniendo buena hidratación. También influye el estrés que tú estás manejando. Si tú estás bajo estrés, tu salud bucodental también se ve afectada en ese sentido. ¿Por qué? Porque entonces todos tus dientes inconscientemente traes tantas cosas en tu cabeza que estás apretando. Apretando. Y entonces haces que estos dientes bonitos se vayan desapareciendo porque van haciendo presión, presión. Y qué sucede, amaneces con dolor de cabeza, amaneces irritado y molesto. ¿Y qué pasó? Pues es un problema que ya está lastimada tu musculatura porque estás apretando sin darte cuenta. ¿Qué puedes hacer ahí? Ahí se coloca un tratamiento, un guarda que se va a ayudar a ejercer un espacio y eso te va a ayudar a ir relajando todos esos músculos para que no presentes mayor enfermedad. Todas esas afecciones. Porque luego a medida se va incrementando y se va provocando otras afecciones que van a ir complicando más tu estado de salud bucal. Vamos a seguir hablando sobre este tipo de afecciones. ¿Qué pasa cuando nuestra salud bucal está comprometida? Esto lo vamos a ver en el siguiente segmento. ¿Sabías que el riesgo de padecer de caries y otras afecciones bucodentales aumenta con la edad? Esto pasa muchas veces a causa de la boca seca, un efecto secundario muy común de medicamentos de receta y bacterias que se adhieren a las dentaduras postizas. Por esto, la Asociación Americana Dental sugiere a las personas de edad avanzada que además de mantener el hábito de cepillado diario y uso del hilo dental, elijan un cepillo de dientes con cerdas suaves y un cabezal pequeño para facilitar el acceso a las zonas complicadas. Sustituir el cepillo cada 3 o 4 meses y si tiene artritis o alguna otra afección que limite sus movimientos, puede usar un cepillo de dientes eléctrico. A quienes llevan dentaduras postizas completas o parciales, la recomendación es limpiarlas a diario con productos específicos para este fin. Como pudimos ver en el segmento anterior, la salud bucal es una ventana o una puerta para nuestra salud general. Eso nos lo explicó la doctora Alma y ahora queremos que nos hable, doctora, sobre qué es lo que pasa cuando la salud bucal, cuando nuestra salud bucodental está comprometida. Cuando nuestra salud bucodental está comprometida empezamos a ver afecciones en nuestra boca y cómo podemos detectarlas, empezamos a ver que hay llagas, empezamos a ver que hay pequeños fuegos, ya sea en nuestros labios o internos, empezamos a ver que nuestras encías están inflamadas. Nuestras encías se inflaman porque no hay un buen cepillado, tu técnica no está siendo buena, puedes cepillarte o puedes estar usando una mala técnica y eso también afecta a tus encías, provoca que se inflamen, provoca que te duela, puede ser también algún proceso carioso que se esté consumiendo tu diente y este empieza a bajar, bajar, bajar hasta el momento que puede atacar la pulpa y es ahí donde te empieza a doler, es ahí donde ya tienes molestia, puedes estar tomando algo frío y antes no te molestaba y ahora empieza a causar molestia, algo caliente o un dulce que tú estés consumiendo, el que antes tú consumías y ahora ya molesta, eso empieza a dañar y eso es un síntoma de que algo está pasando en tu boca. ¿Qué otra cosa pudiera ser cuando amaneces y te duele? Como ya lo mencioné antes, tus músculos, que empieces a tener dolores de cabeza, es muy importante que se revisen, es muy importante que vayan cada seis meses a una visita con el dentista porque eso te va a ayudar a mantenerte en prevención y que si requieres algún tratamiento pueda ser inmediato y no tenga que ser un daño ya más severo. Ahora te pregunto una cosa, doctora, el hecho de que la boca huela bien, ¿es sinónimo de buena higiene? Sí. La boca te puede oler bien si tú mantienes buena higiene, si tú te hidratas al consumir agua y que tú tengas también una buena alimentación. ¿En qué va a consistir? Normalmente cuando nosotros amanecemos tenemos un olor como a moneda romana, nosotros decimos un olor extraño, pero ese olor es normal, ¿sí? ¿Por qué? Porque duraste un tiempo limitado donde estuviste durmiendo y en ese tiempo tú estás descansando, no hay tanta producción de saliva, por eso es importante hidratarte, tomar agua durante el día y antes de dormir por lo menos tres horas antes para que hidrates, porque si tú tomas cinco o diez minutos antes de acostarte, pues en la madruda te va a dar ganas de ir al baño y son otras consecuencias. Sin embargo, el hidratarte te va a ayudar a limpiar, ¿sí? Y el limpiar, eso significa que hasta tu estómago va a estar limpio. Cuando tú te levantas, debes de tomar agua, lavar tus dientes y entonces hacer todos tus procedimientos para tu persona y de ahí debes de desayunar, porque si tú no desayunas, ahí es donde hay problemas. Empieza a haber entonces una serie de trabajos químicos en tu estómago y eso hace que suba y tu boca tenga un olor muy peculiar. No desayunaste y luego no tomaste agua, entonces eso daña más. Si no te da tiempo de desayunar, por lo menos toma agua, hidrata, ¿sí? Pero sí es bueno tener a la mano una fruta que por lo menos puedas consumir, porque eso te va a ayudar. La manzana es ideal si estás corriendo y no tienes tiempo, porque una manzana tiene fibra y esa fibra te ayuda a limpiar los dientes y aparte te va a ayudar a tener un alimento en tu estómago. Un alimento en tu estómago. Fíjate que aunque no te cepilles, puedes tener mal aliento, pero por falta de desayunar. Qué increíble, el cuerpo es una cosa maravillosa. Vamos a hablar justamente de eso en el siguiente segmento, sobre la técnica del cepillado. Ya que es tan importante, vamos entonces a aprender a cepillarnos muy bien. Así que amigos, los esperamos en el siguiente segmento. Quédense con nosotros. 20 iglesias adventistas del séptimo día en el distrito de Madi, en las Islas Fiji, ubicadas en el Pacífico Sur, completaron una capacitación de salud para ayudar a prevenir, atacar y revertir la diabetes tipo 2 y abordar las enfermedades relacionadas con el estilo de vida en toda esta región. Representantes de la campaña 10.000 dedos del Departamento de Salud Adventista y la Agencia Humanitaria de Desarrollo y Recursos Asistenciales, ADRA, donaron a varias de las iglesias los kits de salud necesarios para realizar dicha tarea. Al contar con los kits de evaluación de salud, todas las congregaciones se han convertido en centros de influencia en beneficio de la salud y bienestar de la comunidad. El pasado 29 de enero se realizó una ceremonia para celebrar la expansión y remodelación de la Escuela Nacional Adventista de Amman, Jordania, ubicada en la zona céntrica de esta ciudad. Al evento, asistió el pastor Ted Wilson, presidente mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, junto con su esposa Nancy. A 78 años de su creación, la escuela casi ha duplicado su espacio original, ya que al expandir su plan de estudios para brindar una educación más integral e incluir clases extracurriculares de salud, idiomas y música para la comunidad local, surgió la necesidad de construir más aulas. Rick McEdward, presidente regional de la Iglesia Adventista en el Medio Oriente y África del Norte, mencionó que al expandir el plan de estudios, la escuela busca ayudar que los niños y adultos de la comunidad puedan disfrutar de una mejor calidad de vida y adquirir más herramientas para lograr objetivos personales. Bajo el lema Herederos de la Promesa, más de 200 jóvenes de familias pastorales en el territorio de México, Centroamérica, el Caribe, las Antillas Francesas, así como Colombia y Venezuela, participaron del primer retiro de hijos de pastor realizado el pasado 8 y 9 de febrero. El evento buscó reforzar en los asistentes la seguridad de su propósito y misión en el mundo actual, así como en la Iglesia Adventista, mediante pláticas sobre liderazgo, salud, medios sociales, cómo hacer frente a la crítica, salud mental, entre otros. En un poblado de México, Alibaja California, México, se realizó una feria de salud con el programa Quiero Vivir Sano, en la que se atendió a cerca de 150 personas en servicios de consulta médica general, servicio dental, optometría, pediatría, orientación psicológica, nutrición y corte de cabello. También se entregaron despensas y se realizó una caminata para promover los 8 hábitos saludables que propone el programa Quiero Vivir Sano. La delegada municipal, la licenciada Alma Ruiz, agradeció a la Iglesia Adventista por la importante labor que realiza en favor de la comunidad. El doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, presidente de la Comisión de Salud del Senado de la República, visitó la institución el pasado viernes 7 de febrero en respuesta a la propuesta enviada por el Instituto de la Visión del Hospital La Carlota para ofrecer colaborar en el sector salud, más específicamente en la realización de cirugías de cataratas, área en la que el instituto cuenta con larga trayectoria. Durante su visita, el senador compartió una ponencia con personal, docentes y alumnos de la Universidad de Montemorelos y del Instituto de la Visión, en la que habló sobre el nuevo paradigma y tendencias del sector salud. Como resultado de su presentación, se generó un intercambio de ideas e inquietudes con los asistentes, a partir del cual el senador abrió la posibilidad de que la universidad prepare una propuesta para que se reconozca la clínica del estilo de vida saludable como un centro más de atención a la salud. Miguel Ángel Navarro es un médico originario de Nayarit con una amplia trayectoria política de poco más de 40 años y quien numerosas veces ha luchado por causas sociales. A su presentación asistieron el licenciado Luis Fernando Garza Guerrero, alcalde de Montemorelos, el doctor Ismael Chablé, director de salud del municipio, el doctor Pedro Gómez, director del Instituto de la Visión del Hospital La Carlota, el profesor Ismael Castillo, rector de la universidad, la doctora Raquel de Cornechuk, vicerectora académica, el doctor Nahum García, director de la Facultad de Ciencias de la Salud, otros funcionarios del municipio y el estado, alumnos y docentes del área de la salud. Luego de pasar cinco meses emprendiendo a través del Colportaje, el grupo de jóvenes que conforman el proyecto anual del Colportaje en la ciudad de Monterrey visitaron nuestro campus para recibir capacitación durante dos semanas antes de volver a la ciudad para continuar con su proyecto de autofinanciamiento estudiantil. Durante ese tiempo fueron motivados a usar diferentes tipos de materiales, se les entrenó en las estrategias de la venta cristiana y fueron certificados en los programas Vamos a Movernos, Ocho Hábitos Saludables, Mente Sana y Cocina Saludable de Quiero Vivir Sano, con el objetivo de darles las herramientas para que sepan implementar el conocimiento y que estén respaldados para presentarse en cualquier lugar. Los jóvenes trabajan actualmente con material impreso sobre la salud integral y el estilo de vida saludable. Este grupo de jóvenes partió el pasado viernes 31 de enero de vuelta a la ciudad de Monterrey para compartir la esperanza al mayor número de personas por medio de libros y revistas. Para conocer más sobre estas y otras noticias, visita nuestro sitio noticias.um.edu.mx. Esto ha sido todo por las noticias, regresamos a la entrevista. Ya estamos de regreso y vamos a la parte práctica con la doctora Alma. Vamos a hablar sobre la técnica del cepillado. Desde niños, en el colegio nos enseñan a cepillarnos, en la casa nos enseñan a cepillarnos, pero hoy en día, bueno, nos dicen distintas técnicas, productos. Entonces, ¿qué es lo mejor para nosotros cepillarnos, doctora? ¿Productos naturales, productos, qué sé yo, comerciales o qué? Mira, primero tienes que saber hacia quién va dirigido. ¿Es niño, es un adolescente, es un adulto o es una persona adulto mayor? Porque de ahí va a depender. El siguiente paso es coger el tipo de cepillo que vas a utilizar. Tú tienes que revisar. Si es un niño, tienes que comprar un cepillo que es especial para niños. Ya ahorita tenemos la oportunidad de que en las diferentes casas comerciales utilizan cepillos de diferentes tamaños y para los niños tiene que ser una cabeza pequeña donde el mango sea grueso para que el niño pueda tener una mejor motricidad porque el niño está aprendiendo a sostener. Entonces, a los niños hay que enseñarles cómo, con el ejemplo, si tú estás en casa y tienes a un niño pequeño, tú tienes que agarrar tu cepillo y darle a él el suyo y empezarlo a hacer con él. Hay diferentes técnicas también que van de acuerdo a las diferentes necesidades de la persona. Una vez que escojas tu cepillo, que por lo general te venden de diferentes tipos, que si más largo el filamento, que si más corto, que si la cabeza que se mueve, que el eléctrico. El eléctrico se utiliza especialmente más en personas que tienen problemas de motricidad como personas que no puedan tener buenos movimientos o personas con necesidades especiales porque ellos no pueden tener una mejor técnica como tú y yo que podemos tener un poquito de más conciencia de cómo es que tenemos que hacer el cepillado. En adultos, en pacientes ya de la tercera edad, ideal es que tengan el mango un poquito más grueso porque llega un momento en el periodo del ser humano que va perdiendo también esa movilidad y esa oportunidad de que ellos agarren bien su cepillo. Entonces, se empiezan a batallar. Hay pacientes que se les dificulta ya tener movimientos más finos. Entonces, ¿qué debemos de hacer ahí? Podemos agregarle en casa un pedazo de cinta que quede un poquito más grueso el mango y de esa manera va a ser más fácil y sencillo para ese tipo de personas. Sin embargo, ya una vez que escogimos nuestro cepillo, ahora vamos a lo que es importante, la pasta. ¿Qué pasta buscar? Siempre me encuentro de que, bueno, ¿qué cepillo cuál me recomiendas de esta marca o de la otra? Yo no recomiendo marcas, yo lo único que recomiendo es que sea un cepillo que tenga sus cerdas planas, porque eso va a ser importante para poder penetrar completamente a lo que es la encía y el diente. Hay cepillos que tienen diferentes filamentos, sin embargo, en lo personal a mí no me gusta porque he visto a veces que lastiman la encía cuando el paciente no tiene su buena técnica. Entonces, por eso es muy importante la técnica. Una vez que escojo mi pasta, ¿qué pasta voy a utilizar? Hay pastas que tienen mucha menta, hay pastas que tienen mayor flúor. Si yo tengo a un niño, yo le tengo que dar una pasta que tenga un porcentaje pequeño en flúor. ¿Por qué? Porque el niño se le debe de llevar a sus citas periódicas, pero el niño también, como son pastas fabricadas para que a los niños les guste, se la comen. Aunque tú digas, vigila al niño, lo estás vigilando, el niño es niño y él se lo consume. Entonces, para evitar eso, por eso han disminuido el flúor en esas pastas. Pero es importante que el niño tenga su propia pasta porque va de acuerdo a la edad y sus papilas gustativas están apenas a flor de piel. Están aprendiendo a conocer, a degustar. Ya la de nosotros como adultos ya están un poco atrofiadas con todo lo que consumimos, lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Entonces, por eso las pastas más comerciales traen un poco de más mentol. Pero también es importante que utilices una que a ti te haga sentir bien. Hay pacientes que me dicen, yo prefiero esta pasta que tenga más mentol o esta que no tiene tanto porque me pica. Hay unos más sensibles, hay otros que no son tan sensibles. Si tú tienes sensibilidad en tus dientes para tomar agua y eso también, eso es importante. Tienes que buscar pastas que tengan flúor porque eso va a ayudar a que tu sensibilidad vaya disminuyendo y proteja tus dientes. Quisiera preguntarte algo específico y es sobre los productos naturales. Es la alternativa natural para nosotros cepillanos porque personalmente también quiero escucharlo. Pero vamos a comentar eso en el siguiente segmento, si te parece, doctora. Así que ustedes quédense con nosotros porque tenemos mucha más información para compartir con ustedes. Según reportes del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Patología Bucales en México, 7 de cada 10 infantes de 2 a 5 años de edad que acuden a los servicios de salud tienen caries dental y en uno de cada tres la condición es severa. Los niños y adolescentes llegan a los servicios de salud con por lo menos 5 piezas afectadas por caries dental y uno solo ha sido rehabilitado. Y de los adolescentes que asisten a los servicios de salud, 8 de cada 10 tienen un periodonto sano. La falta de higiene se vuelve evidente al aumentar la edad, por lo que en el grupo de 10 a 14 años y de 15 a 19 años, el porcentaje de excelente higiene disminuye considerablemente. Ya estamos en los últimos minutos de nuestra entrevista con la doctora Alma y queremos que nos resuelva esa duda anterior, del segmento anterior. ¿Cuáles son esas alternativas naturales que tenemos para nosotros tener una higiene bucal? Tenemos la alternativa de bicarbonato. También se utiliza mucho el carbón. Se utiliza actualmente la crema de coco o el aceite de coco comúnmente conocido. Y también podemos utilizar cúrcuma. Todos... Y así es, Laura, aunque te sorprenda, pero eso es un boom ahorita. Actualmente se utilizan todos esos tipos de remedios naturales también para lo que es la higiene, la limpieza y hasta el blanqueamiento de los dientes. Excelente. Sin embargo, cabe mencionar que eso no lo puedes utilizar nada más así. Tienes que tener unas instrucciones, indicaciones, hay que medir, hay que combinar cantidades. No lo puedes utilizar así. Ya dijo que puedo utilizar la cúrcuma y la voy a utilizar porque también puedes manchar, puedes pigmentar tus dientes. Entonces, para eso recurrimos al odontólogo. Así es. Ideales. Acude con tu odontólogo, pregunta acerca también de estos productos naturales. Ya existen pastas naturales también, que esas también te pueden ayudar si tú no quieres estar combinando una cantidad con otra. Sí. Ahora, hablando del odontólogo, justamente estamos en el marco de la celebración del Día del Odontólogo, justamente, y queremos saber cuál es el papel entonces de este profesional de la salud. ¿Es solamente arreglar lo que ya se dañó o cómo? No, 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 Laura. Eso es lo que toda la gente piensa, que nada más estamos para arreglar los dientes. Estamos para prevenir, ¿sí? Si nosotros enseñamos a prevenir, a cuidar, a lavar los dientes, a buscar alimentos que ayuden a nuestro cuerpo y a nuestros dientes, a proveer programas de atención preventiva, como por ejemplo aplicaciones de flúor, eso es lo que es nuestro trabajo principal. Ya de ahí nos vamos a la parte de un tratamiento de limitación de daño. Ya hay un daño más específico en la boca, ya hay algo que atacar, bueno, entonces ahí entramos más en acción. Pero lo ideal es que nosotros podamos ayudarles a prevenir. Qué mejor que nadie estuviera sufriendo con un dolor de diente, un dolor de muela. Es horrible. Las personas no toleran ese dolor. Es muy fuerte. Entonces, para no llegar a ese extremo es mejor la prevención. Y estamos seguros que aquí en la Universidad de Montemorelos, ustedes los profesionales ya de la salud bucal, pues enseñan a nuestros odontólogos a atender estas necesidades importantes, porque es una preocupación a nivel internacional. Y agradecemos entonces a ustedes que los preparan apropiadamente con los servicios comunitarios y demás, porque hay sectores de la comunidad, de la sociedad a nivel mundial, que no tienen acceso a la salud. Y gracias por toda la información que compartió con nosotros para el mejor cuidado de nuestra salud bucal. Amigos, ustedes en casa, pónganlo en práctica a partir del día de hoy y sigan disfrutando de la información que compartimos con ustedes a quien queremos saber. Los problemas de salud relacionados con el tabaco y el cigarrillo, como el cáncer de pulmón, problemas respiratorios, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, entre otros, son ya conocidos. Pero fumar también puede desencadenar una serie de complicaciones en la salud oral e incluso agravar los ya existentes. Dientes y lengua manchados, pérdida del sentido del gusto y olfato, curación lenta luego de la extracción de un diente, enfermedad en las encías, pérdida de dientes, cáncer oral y dificultad para corregir problemas dentales estéticos son algunos de los problemas que puede causar el fumar cigarrillo o tabaco. Dejar de fumar es la única forma de reducir el riesgo de padecer cualquiera de estos problemas de salud. Existen diversas alternativas para abandonar este hábito. Habla con tu dentista para dejarlo para siempre. Hola, ¿qué tal? Es muy importante en estos tiempos vivir de la prevención, saber que hay diferentes métodos que podemos utilizar para detectar algún riesgo, alguna enfermedad. Y hoy en este día tan importante es necesario que tengamos esta responsabilidad. Sin embargo, hay veces que las enfermedades ya están en nuestro medio, alrededor de nuestra familia o en tu propia vida. No te olvides que Dios desea que goces de buena salud. Y la Biblia dice en un pasaje bíblico en San Juan 5, que había una persona enferma y él buscaba sanidad. Y Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? Y verdaderamente era el deseo de aquella persona sanar. Y Jesús entonces le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y le dio esta sanidad. Así que no te olvides, es muy importante confiar en la palabra de Dios para hacerle frente a cualquier problema. Y sobre todo, saber que el Señor estará a tu lado en todo momento. Que Dios te bendiga. Gracias a los odontólogos que nos guían en el cuidado de nuestra salud bucal. Para todos ustedes, un feliz día del odontólogo. Y nosotros pongamos en práctica estos consejos. Nos vemos en un próximo capítulo de Queremos Saber. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!